Muy buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Siris Bloderman, el duque de la mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video. Esta vez lo que vendría siendo el episodio de Locura Spring Break o el Spring Break de Genluba Boss resumido en menos de un minuto. Así que espero disfruten el video. Y antes de continuar quiero recordarles que estaré trayendo al canal un video nuevo por día, abarcando diferentes temáticas. Así que espero disfruten el video y sobre todo disfruten de este episodio que está bastante genial. Pues la trama más que nada va acerca de lo que vendría siendo una competencia en lo que vendría siendo el Spring Break de los seres humanos entre Blitzo contra los Sucubos. Quienes están seguros de que son mucho más eficientes que la compañía de Blitzo. Además de que podemos ver un breve romance entre Luna y Troza Hueso Infernal mostrándonos también que Luna es capaz de adaptarse y tener una forma física en el mundo humano. No, básicamente Luna es capaz de crear una especie de disfraz que le permite pasar desapercibida en el mundo humano. Al igual que los Sucubos quienes pueden tomar una forma atractiva para que de esta manera ellos atraigan a sus presas y sobre todo puedan eliminarlo. El episodio también se trata mucho de lo que vendría siendo la relación personal entre Blitzo y Luna y los conflictos que estos tienen. Un episodio más que nada que se enfoca en relaciones interpersonales y que nos muestra un lado totalmente diferente de nuestra querida Luna. Y bueno gente, espero hayan disfrutado este video, este resumen del episodio en menos de un minuto. Antes de irme enviaré los saludos correspondientes comenzando con Mario Espejel, Martín Uchiha, Frank Cisneros, Tomás Salgado, Mirta Alak, César Octavia, Gelubavoz, Blitzo Blitzo y Misteroso. Bueno gente, les hablo su colega Cires Bloderman.